Una explosión se ha producido esta madrugada en uno de los puentes que une la anexada península ucraniana de Crimea con Rusia. El fuego se desató por la explosión de un camión cargado con material explosivo. Según informó Rusia, hay tres pérdidas humanas. Imágenes de cámaras de seguridad muestran una enorme explosión durante la noche que parece haberse producido al paso de un camión. Otras imágenes muestran la línea de ferrocarril en llamas y un tramo de carretera derrumbado. El puente de Kerch, inaugurado en el año 2018 y promovido por orden del presidente ruso Vladimir Putin, es el símbolo de la anexión de esta península ucraniana por parte de Rusia en el año 2014. Si Ucrania resulta estar detrás de esta explosión, sería un grave revés para Rusia, ya que se trata de una infraestructura fundamental y alejada del frente. El incendio en el puente de Crimea, que sirve para vehículos y para trenes, obligó a parar todo el tráfico. Se habilitaron ferrís para facilitar el cruce según las agencias rusas. La estructura es esencial para el transporte de personas y mercancías hacia la península, pero también para el aprovisionamiento de las tropas rusas desplegadas en Ucrania. La estructura, de 19 kilómetros de longitud, comprende una vía de transporte ferroviario y una autovía. El jefe de la península instalado en Moscú, Sergei Asinov, pidió a los habitantes de Crimea mantener la calma. Según el jefe de gobierno de Crimea, Sergei Asinov, tras la explosión se han derrumbado dos tramos de la autovía. Debido a los daños, todo el tráfico de coches y camiones ha quedado suspendido y se ha habilitado un servicio de ferry para transportar a la población a través del estrecho de Kerch, donde las rutas de navegación permanecen operativas por el momento. En principio, ha estallado un tanque de combustible en una de las secciones del puente, pero los arcos de navegación no están dañados. Todavía es demasiado pronto para hablar sobre los motivos y las consecuencias. Ahora estamos trabajando para extinguir las llamas, ha hecho saber el adjunto a la jefatura de la región, Oleg Rukov, en su canal de Telegram. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.